y dieron la salida y se fueron a la lucha salida pareja para el grupo al centro header hills está tratando de dominar a la parte de afuera competitive star le viene a plantear reto header hills domina por cabeza contra competitive star cuando van al poste de los mil metros en el tercero a tres cuerpos se está colocando la yali en pelea a la parte de afuera con forest musical west en el cuarto a dos corre más afuera little farina seguida por exit the goal luego viva forever en lucha con capture prize 800 metros para el final sigue la lucha domina ahora header hills despegando un cuerpo competitive star al segundo la yali viene adelantando más afuera el tercero a medio en el cuarto forest musical west en el quinto viene adelantando más afuera la número 7 little farina 500 metros para el final header hills medio cuerpo al frente la yali le ataca afuera en el tercero en cuerpo se mueve bien más afuera little farina cuando giran la última curva entran en la recta final header hills despega cuerpo y medio little farina afuera pasa el segundo en pelea con exit the goal aquí a 200 metros para el final sigue dominando header hill con cuerpo y cuarto exit the goal ataca la parte de afuera más afuera little farina a 100 metros para el final exit the goal viene con fuerza aquí en los 50 header hills cabeza al frente exit the goal ataca aquí están llegando a la meta header hills gana por media cabeza para el segundo exit the goal el tercero de little farina cuarta viva forever luego competitive star también capture prize la yali el último lugar para la número 6 precisamente competitive star la que estaba en la lucha era forest musical west la semana pasada por ajudo de los 000 el próximo Gracias por ver el video.